la verdad que por lo menos en este momento no estamos nada mal hemos dormido bastante bien el corazón se está recuperando tengo estas cajas vacías sobre mí y por aquí yo vi tela si no me equivoco si vi tela así que voy a querer obviamente guardarla ahí no he visto más piedra que es lo que necesito y les quería mostrar un poco cómo funciona el smoker la verdad el smoker funciona muy muy bien no lo he probado todavía pero sé que funciona muy bien y de noche no me va a servir para nada lo que lo único malo de esto de dormir es que claro vas a te vas a despertar con hambre y con todo el tema eso es lo malo de dormir fíjense que tengo sed tengo hambre y ni siquiera amaneció ahora el tema del hambre no es un problema para nada el tema del hambre es algo muy sencillo la verdad y de hecho el smoker es por si sacaba la comida a mí lo que más me preocupa en realidad no es la comida ok es el hecho de el agua ese es uno de los temas que más me preocupa creo que no tengo y el tema también de no tener piedras fíjense que eso ya fue bastante rápido llenado pero no tener piedras y no tener agua si me preocupa o sea hay cocos definitivamente deben haber cocos por acá que me pueden dar agua pero cuánto tiempo más me van a durar esa es la pregunta los cocos no es que crezcan muy rápido y prontamente me voy a quedar sin agua entonces voy a necesitar urgentemente algo que genere algo donde pueda calentar el agua loom solar steel esto no entiendo que es la verdad o tal vez podría ser este joven esto ahí bueno dónde está el tema del agua eso es sinceramente muy necesario por ahora estas cosas no son tan importantes en serio o sea no lo veo nada importante a eso más me preocupa pensar que no tengo agua entonces tal vez eso sea la solución un firepil pero es que esa hueá necesita piedra entonces voy a tener que dejar mis cajas porque no quiero enfrentarme a nada negativo o tal vez guardar antes de ir tengo para hacer el motor ya eso ya está claro o sea voy a poder moverme en un motor pero también yo creo que aquí fue donde vi los he tenido bastante suerte porque no me han tocado tigurones y ya está apareciendo y ya está apareciendo aquí quedó esta rueda o llanta como quieren llamarlo que solamente sirve para crear un bote de ese tipo ahora me gustaría que amanezca porque puedo ver un poco mejor el tema de dentro del agua o sea aquí abajo quedaron estos de acá bueno entonces llevarme uno de estos barriles creo que es lo que necesito hacer voy a llevar uno de estos barriles o sea el simple hecho es probar qué es lo que pasa porque no sé para qué sirve o sea no lo tengo puta idea ojo tengo el barril pero no tengo las piedras entonces qué chucha voy a hacer porque no tengo las piedras y las necesito o sea es con suma urgencia las necesito sí o sí entonces que me tengan sin piedras es qué verga hago no creo tengo el barril acá fíjense ahí está el barril ajá ahí hay una piedra ah no es una hacha entonces no tengo agua y me estoy muriendo de sed y la yunga y eso ya no me sirve o sea acá tengo unos cocos eso me va a ayudar a sobrevivir un poco más la verdad pero necesito viajar a la otra isla porque necesito hacerlo o sea tal vez pueda ponerle ese motor a esa a ese a ese pedazo que hice eso es lo que como lo que único que puedo pensar aquí tengo otro coco y eran como cinco o seis cocos más o menos para eh poder eh sacar o sea llenarte el agua una cosa así pero fíjense que ya no tenemos cocos prácticamente entonces voy a creparme aquí y tratar de sacar estos cocos que están acá ya ahí tengo un coco más ya y cuántos cocos tengo ok tengo unos cuantos cocos más tengo tres cocos eh ahí ya veo que hay más cocos oh me salió esto del sistema un segundo no entonces quiere que reinicie me va a salir todo el rato parece que me va a salir todo el puto rato y se me sale todo el puto rato voy a dejarlo ahí espero que no me vuelva a salir porque necesito eh sacar estos cocos de acá no uff no caí mal perfecto no me hice daño eh les voy a sacar los últimos cocos que tengo para sacar me parece que estos son los últimos eh voy a bajar y voy a tener que tomar agua porque que me cago de ser vamos 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 entonces voy a soltar todos los cocos acá voy a usar esta hacha uno dos eh tres voy a abrirlos voy a coger estos cocos y esto me podría dar un poco más de tiempo para buscar más cocos son de un uso empty 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 están todos vacíos ok algo o sea me llené bastante así que no está tan mal eh ya ahora sí necesito irme o sea de aquí urgentemente y moverme porque necesito piedras para hacer esto tengo un barril 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 scrap que es el barril scrap que es este barril yo no sé no sé si este barril sirva no puedo cargarlo no creo que ese barril no sirve chicos barril scrap este sí este barril es ah barril es necesito un campfire que es como la piedra ya entonces eh estos están vacíos ah no estos están llenos con lo que necesito voy a sacar todo esto acá y botarlo acá la verdad no me no me sirve llevar espacios no me sirve llevar esto lleno así que me lo voy a llevar al vacío y ahí este también está vacío así que me los voy a llevar todos vacíos ya entonces me voy me voy y me voy eh que dios me ampare me voy a la otra isla que está allá ojo espero por favor espero por favor eh tener que o sea tener piedras las necesito con urgencia y tal vez sacar un más cocos eh no sé y que funcione eso o sea que funcione el poder poner el motor porque al final con ese motor me podría mover muchísimo más rápido eh de lugar en lugar ahora yo no probablemente necesite combustible pero no he visto no he visto fuel que es combustible así que no sé si realmente lo necesite hemos tenido bastante suerte porque el clima nos ha acompañado bastante o sea no han habido tormentas ni nada solamente una en un inicio y eso fue todo lo que hubo pero el clima ha estado bien bueno así que voy a ir con mis cajas vacías y todo a llenarlas de nuevo y algo pasó no puedo verlo así que voy a ir para allá debe ser sunburn que es como quemarte con el sol y probablemente voy a quedar bastante expuesto fíjense mis brazos si están bastante quemados pero igual o sea aunque me tire el agua un ratito y salga no va a proteger del sol así que tengo que tratar de llegar lo antes posible a la isla es lo único que me queda que esta fue la isla que yo decidí ir y en realidad no me fue tan mal pero necesito más piedras eso sí ahora que está de día tengo que aprovechar de sacar y encontrar piedras eso sí lo necesito ahora ya ya y tratar de mantenerme bajo un árbol o algo por el estilo para no quemarme si no me voy a quemar más de lo que me estoy quemando ya estoy rogando por favor por favor que me funcione esto por favor estoy seguro que traje el martillo creo que no me equivoqué y si lo traje ah ya está fíjense que de aquí lo veo hasta allá no se ha movido así que eso es genial no había ningún problema acá había un chancho eso nos va a dar letter que es como piel así que probablemente sea bueno matarlo lo primero que voy a hacer es tratar de poner el motor ahí eso es lo primerito que voy a tratar de hacer entonces acá me dan un poquito de sombra voy a no me acuerdo en qué cajas están las cosas así que voy a botarlas como por acá las cajas y revisarlas la verdad es como juntar las cosas esta viene vacía, esta viene vacía entonces eso es todo oh oh fíjense que parece que no traje el martillo no, no traje el martillo que estupidez hice ya no puedo volver o sea ya no es que diga ah voy a volver a buscar mi martillo no no puedo no sé por qué es tan difícil encontrar piedra estoy quemadísimo en serio creo que una de las cosas más complicadas de encontrar y yo pensaba que eran otras cosas era piedra es piedra todo lo mismo les voy a necesitar bastante más piedra porque fíjense fíjense que cometí una gran estupidez fíjense ok un tiburón no importa voy a matarlo ok voy a intentar matarlo total ya grabamos eh no habría hay que salir a respirar hay que salir a respirar hay que tratar de evitar que el tipo nos pegue que nos pegue ok ahora es como evitar el el chuleteo que me hace me atacó de nuevo creo pero si me lo puedo traer a la orilla salgo con más beneficios yo que él me pegó dos veces no es tanto dónde estás me gustaría cazarlo en serio si yo lo mantengo en el arrecife o sea lo mantengo acá voy a poder pegarle entonces lo mejor la mejor idea creo yo chicos es en serio es enfrentarte a él pero con su debilidad que la debilidad de él claramente es el arrecife o sea él va a querer vainarte o sea acercarte a ti y tirarse contra ti ahora desapareció no sé por qué motivo desapareció 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 ah no hasta ahí ok ya lo tengo acá lo tengo en el arrecife fíjense tal vez tal vez si hago la puta mierda esta de de esta claro pero desperdiciaría eso no no puedo desperdiciar eso tengo que juntar más tal vez de esas cosas no sé ya no lo veo no veo que se aparezca ni nada de estar por ahí ahora me conviene traerlo no no me conviene meterme tanto tan profundo en realidad es lo que yo les digo es es mucho mejor atraerlo hacia ti que tú meterte en sus territorios así tú te metes en el agua entre que sales y respiras él probablemente te va a bainear unas 3 o 4 veces como que se va a acercar y pum te va a morder y se va a ir pum te va a morder y se va a ir que es lo que suele hacer entonces tengo dos piedras y necesito dos piedras y una madera así que ya estoy casi listo pero fue en serio fue un error carrafal mío o sea el en serio fue un error carrafal el no traer el martillo ya entonces mi porque claro ya me gasté las piedras que necesitaba para hacer la otra cosa y yo tampoco sé si es que esto va a funcionar o sea funcionará no funcionará no lo sé estoy tirando mala suerte y me falta igual aún me faltan cosas me faltan la cuerda y un palo la cuerda es bien fácil sacarla aquí hay de estas plantitas yunga acá y no necesito más que eso acá hay un small pine tree que no lo voy a romper la verdad solo voy a cortar las yungas ya entonces ahora ya tienes la cuerda y necesitas un palo todo lo que necesitas que habían varios palos botados por ahí ya entonces ahora sí supuestamente puedes hacer el motor puta espero por favor que se pueda agarrar ahí pero sí con toda mi alma que realmente pueda adherirlo a a mi raft no sé cómo no sé dónde pueda ir en serio es como pareciera que el raft no es como no es compatible con eso plank roof floor tal vez este plank roof floor sea mejor o estos de acá que yo tengo en mi casa ya bueno voy a probarlo con ese yo creo en el plank roof floor y voy a meter todo esto allá o sea y puedo encontrar piedras que es lo que necesito genial la verdad voy a volver al agua voy a hacer uno de plank que no no lo he hecho la verdad y aquí también habían barriles la puerta esta se abría una linterna fíjense que no alcance no alcance a sacar todas estas cosas vamos bien genial hay otro esos hay uno de esos chicos hay uno de esos o sea tengo otro de esos que era para hacer el bueno con eso con eso ya estoy dado o sea para el éxito estoy dado para el éxito en serio en este episodio voy a hacer la la pica mejor dicho yo creo que con esa pica podemos sacar tal vez mayor mayor piedra mayor cantidad de piedra tal vez tal vez no no lo sé pero no fíjense que no alcance a revisar esto acá y no veo nada ahí voy a salir a respirar no tengo que tener cuidado con la noche porque la noche en estos barcos por lo menos si llegan tiburones ya ya llegó un tiburón me voy a salir del agua ok voy a salir del agua viene para acá probablemente y no 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 me hizo tanto daño entonces ya veamos que necesito para esto dos o sea igual me haría falta uno pero bueno no fue un mal comienzo la verdad o sea creo que por lo menos de mi parte lo tengo en la mano tengo tres es con la linterna la verdad la voy a llegar conmigo porque la linterna es algo que yo puedo utilizar ahora no sé si se gasta o no se gasta la verdad voy a agarrar un par de estas para recuperar mi aquí hay coco para recuperar mi set pero si esto me va a ayudar bastante en serio la linterna esta me va a ayudar muchísimo fíjense que puedo hasta alumbrar su vida en el árbol o sea es genial genial quien pensaría eso ojo una piedra bien bien otra otra otro coconut que me va a servir como para poder seguir ahí se escucha que hay un tiburón y me voy a bajar del arbolote y voy a mirar por aquí si es que encuentro algo más esto también me va a servir me lo estoy llevando porque lo necesito si o si si le di a menos es que la piscina se escucha que hay una serpiente muerta generalmente las piedras están están como que por acá, como que en la orilla, es lo generalmente, es una planta, que rara esa planta, no veo más pieras, lamentable, los voy a tratar de pegarle, aunque yo no estoy a favor de él, o sea, no estoy, no estoy muy bien en, ¿qué fue? hay palos y todo, voy a comerme estas cosas, voy a ir un poco más arriba, pero creo que con eso es suficiente, la verdad, no, 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 pegarle una vez, una vez, una vez bueno, recuperé, tengo todo genial, imagínense todo lo que tengo, o sea, tengo muy genial así que nada chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy, la verdad, voy a necesitar volver a mi, a mi casa, definitivamente no puedo mantenerme aquí, porque no puedo guardar, o sea, aquí no hay forma de que pueda guardar, voy a llevarme estas cosas, la verdad, aún tengo espacio, me gustaría revisar que hay allá abajo de ese bote, lo bueno es que encontré, o sea, encontré más cosas, y eso es lo bueno, tal vez no, no quiero mojar el, no quiero mojar nada, y yo no sé si llegué a sacar todo acá, o sea, no hay nada, están estas llantas nada más, que no se prende nada, si pareciera que abajo no hay nada, o no se puede entrar, no, no hay nada, y no hay mucho más que ver en esta isla, la verdad, o sea, me voy a tirar para allá, cold, ok, tengo frío, bueno, no hay nada que pueda hacer por ahora, a menos que haga un campfire, que podría hacerlo, voy a agarrar algunos palos, si hay botados por ahí, no me quiero enfrentar a otra serpiente, así que... vamos a ver qué onda, necesito, ah, pero no traje los papeles, no traje nada, así que nada, chicos, pues eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo al video, y compartan el canal, y arriba aprieten la campana... ¡Gracias!